El tratamiento no funciona. Siempre hemos sabido que la transferencia de recuerdos era bastante complicada. Hágalo otra vez. Señor, otra dosis podría... matarla. Cualternativo sabe que Olivia tiene la capacidad de cruzar entre universos sin sufrir daños y es la única capaz. Por eso William Bell no podía volver, por ejemplo. Pero esta chica sí puede, y sabemos el público, sabe que es por las pruebas del Cortex-I-FAN, pero él no lo sabe. Así que Cualternativo tiene que averiguar qué tiene esa chica que ni siquiera su Olivia tiene. De alguna forma esa chica vino aquí. De alguna forma está equipada para moverse entre universos. Ella es como un conejillo de indias y él pretende averiguar con toda frialdad y crueldad por qué puede hacerlo. Porque sin esa información no podrá proteger su mundo o vengarse o lo que sea que quiere hacer. Tiene que ayudarnos a comprender cómo lo hace. Porque si lo logramos, podremos ganar esta guerra. Así que captura a esa chica y la somete a una serie de tratamientos para convencerla de que en realidad es su Olivia. ¿Por qué convencerla de que es nuestra Olivia, Dana? ¿Por qué es necesario? No se preocupe por eso todavía. Muy pronto lo sabrá.